Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video bastante rápido, pero no tan rápido, bastante corto, pero no tan corto, medio y medio. Vamos a reaccionar nuevamente a Perú, que creo que reaccioné solamente una sola vez y nunca más. Vamos a reaccionar a un video llamado Perú, país de maravillas. Es así que con ustedes comencemos, porque sí, porque el tiempo corre. ¡Suscríbete al canal! Yo no puedo ver una llama y no dejar de pensar en Machu Picchu. O sea, no puedo. Esa mentalidad tan brillante de quedarme a Machu Picchu es algo a un lugar que sí o sí tengo que ir antes de que tenga un video. ¡Gracias! Me encantó ese lugar sobre el mar. ¡Ay, es que vieron! Hay llamas por todos lados. No puedo dejar de pensar en la llama. Y que no se te venga a la cabeza en Perú. Pero es que a uno no les puede mostrar estas imágenes siendo pobre. O sea, no. ¿Por qué? ¿Saben lo bello que sería estar en este lugar, en este país, ahí? Al lado del océano. Desestresarte. Limpiar el alma. ¡Bellísimo! 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 Ya las vi en Montañas de Arena, ya las vi en un video anterior y me dijeron como que aparenta otra cosa. Como que en las fotos y videos se ve muy colorido, pero en la vida real se ve como que todo muy apagado. No sé si será así. Díganme en los comentarios si han ido a este lugar. ¡Gracias! 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 Es tan común dibujo animado. Ese animal que no se quiere. Ay, les juro que hasta esa Montaña de piedras parece una llama No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.